En el Coliseo Benicio Echeverry se lleva a cabo las prácticas del Club de Guerreros, un equipo de baloncesto que se prepara para los Juegos Departamentales del año 2020. CNS Noticias dialogó con el instructor de este club, quien explicó un poco más sobre el proceso del equipo. Con un proceso deportivo, el objetivo principal del Club de Guerreros son los Juegos Departamentales del año 2020. Este club ya lleva conformado hace un año y medio, una meta de tres entrenadores de acá de Tuluá. Ya llevamos un proceso de año y medio con los niños, esta categoría de categoría 2004-2005, que se prepara para los Juegos Departamentales. Alejandro Peláez, en un proceso de año y medio, y gracias a sus instructores y su pasión por este deporte, ha podido mejorar sus condiciones deportivas. Me gusta mucho el fútbol. Estuve entrenando con varios equipos, iba a torneos, pero entonces hubo un tiempo en el que conocí el baloncesto, me empezó a gustar, empecé a venir y pues se convirtió en mi pasión. Les doy mucha gracia a ellos, porque sin ellos yo no estaría aquí donde estoy. Al principio no sabía jugar, cuando no sabía jugar ellos me ayudaban, sobre todo el profe Jormán. Él me ha venido ayudando con las cosas que no soy capaz, y cuando no soy capaz de hacer algo me propongo a terminarlo, ya que ellos me ayudan. El instructor hace la invitación a toda la comunidad para que hagan parte del equipo y practiquen este deporte. Todos los niños y jóvenes están bienvenidos acá, las puertas están abiertas para todas las categorías, no en sí cualquier categoría, desde el año 2004 en adelante pueden estar acá. Se trabaja de lunes a viernes de 4 y media a 6 de la tarde, y bienvenidos, las puertas siempre están abiertas. El objetivo principal del Club de Guerreros se basa en que sus deportistas sean personas íntegras, no solo deportivamente, sino también en su vida social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!